Hola Rupi. ¿Y con quién hablo? Con el lagartija. ¡Ey! Lagartija. ¿Y qué edad tiene lagartija? A ver, te cuento, mira. Yo tengo una peguita en la que ando circulando por todos lados, ¿me entiendes? Y de repente te pasa y pasaba viendo de repente algo así como el águila, la presa. A ver, espérate, espérate, pero usted va circulando en el sentido de que anda taxiando ya una cosa así. Algo así, claro. Claro. Es lo que pasa. Había una cabritita que me gustaba. Yo la veía siempre hechicita. Era linda la tonta. Ah, linda la tonta. Pero el problema es que yo la veía con uniforme en colegio. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo la veía pasar y la loca andaba con uniforme en colegio. Ah, pero te volviste lagartija. Onda que te volviste lagartija. Pero entonces yo ahí mantenía mi distancia. No me involucraba más allá. Ya. Hasta que un día, por cosas de la vida, voy pasando por un lado y la veo ahí como en la noche. Ya, pero la loca ya había salido al colegio o qué? No, nada. El apoyo todavía. Fue ese mismo año. Ah. Y ya, pues, y le digo, ¿para dónde vais? No, me hice para todos lados. Yo también, pues, le dije, ¿a dónde? Le dije, para todos lados. Pero era la oportunidad, pues. ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Ya, pues. Y te llevo... Bueno, ya, pues, mejor. Pero no te conozco, ¿no? Pero si yo voy para mí mismo y yo te y tu bicoles. ¿Adónde? Ya, pues. Y empezamos a conversar y pasó el número. Iba donde el pololo. Pero igual pasó el número, pues. Ya. ¿Cachai? Ya, pues, y empezamos a conversar, whatsapp, meta whatsapp, meta whatsapp, hasta que un día me cuenta que termino con el pololo que está triste. Ah. Después como de un año. Jajaja. Jajaja. ¿Ere qué? By words, en mi ser buen amigo. Tengo cualquier tristeza. Claro. ¡Claro! Aquí venga acá que hay un hombro, güo. Sí, yo tengo un hombro. Oterrín de colocです. Y... Y ya, pues, y nos empezamos a juntar a salir, cómo hacer un beso y todo, cachai y yo no quería... No quería funcionar más allá con la misma. ¿Cachai? Cómo no quería... Y porque era, era menor de edad... Era menor de edad, pues. menor de edad, menor de edad, y la mamá yo lo ubicaba, que así, porque la mamá igual yo la miraba. Pero la loca, pero la loca quería. Sí, pues estaba la madre, iba para mi casa, todo. O sea que un día me dijo, ¿sabéis que mejor te va a presentarte a mi mamá? Quiero saber con quién andas. ¿Cachéis? Vamos policía. Y la mamita era filete también, ¿cachéis? Y ya, pues. Y me va donde la mamá todo, y la mamá terrible de buena onda, prácticamente me dijo, atiéndete. ¿Cómo? Prácticamente la mamá como que me dijo, atiéndete, ¿cacháis? Como, coma lo que quiera, aquí no hay problema. ¡Claro! Aquí nada va a pasar. Yo le dije, no, es que yo no me quiero ir en cana, ¿no? Si aquí no te vas a ir en cana, me dijo, si yo jamás te voy a hacer eso. Ya, pues. Y le di nomás, pues. Metagrado 3 con la cara gigante de la rica, un filete. ¿Cacháis? Ya. Y después un día, me aburrió, coma. Me aburrió, dije, ya, ¿sabéis qué? Y le busqué cualquier yaquita y le dije, no, mamá, ¿sabéis qué? Esto no te lo puedo aguantar, nos vemos ya, se acabó. Y nada. Termine con la loca. Ya. Y la mamá me habla por WhatsApp. Me dice, oye, ¿qué pasó con la este? ¿Cacháis? Con la esta de la loca de la esta. ¿Qué te pasó con la esta que me la tenís tan triste, papá? No, si qué, si nunca estuvo triste. Y ahora sí, tú que hacés que no le falta, más encima de la loca, este era bonito. Ya. ¿Cacháis? Yo le dije, puta, lo cierto, es que tú a mí me gustáis pa' ella, que cómo termináis, que aquí, que allá. Y yo ya caché que la custenia iba por otro lado, no era tanto por la hija, ¿cacháis? Claro. Espérate, ¿estado civil de la dama? Eh, salsera, las dos. Operadita, separadita. Eh, separadita. Son cuatro brocas. Y... ¿Cuatro hijos? Eh... Ya. Y ya, voy, se conversa, y conversa, y conversa, y conversa, eh, juntémonos para conversar, ya. Y la loca, yo necesitaba pagar unas cuestiones, y la loca me dijo, puta, yo igual te puedo ayudar. Oh. Me tocó el punto débil. La loca te pasó a pasar billete en la loca. Claro, me pagó todas las cuestiones. Ah. Y... Y ya, pues viene y me dice, y le digo, ya, vos qué pasa, vamos a dar una vuelta, pa' dónde? Y yo le digo, vamos a botar. Carimado. Ja, 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 ja. Porque a mí me viene, a todo esto, yo tengo un amigo, que es como el psicópata así del Facebook, ¿cachai? El psicópata del Facebook. Ah, o sea, como que empieza a ver los Facebook, y se tira puras viejitas que están recién separadas, ¿cachai? Ja, ja, ja. Y el loco me dijo, oye, tenés que puras herlas, a las viejitas les gusta, brígido, grado 4, me dijo. Ja, 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 ja. No te puedo creer que te tire el dato. Ya la... Y él me dijo, no, pero no me lo dijo por ahí específico, me lo dijo en general. Ja. A la viejita me dijo, atácale, brígido, grado 4. Ya, dije yo, ya, ya. Y le dije, vamos pa' allá. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Estoy loco. Ya, pero esta era la mamá de tu polola, polola. De mi ex. Ja. Ja. Y... Fuimos, po'. Y... No, la vieja. Fue espectacular. Fue un 7. Ya. Se pasó, se pasó, meta. Llegamos allá, allá al tiro, escandaloso. Sin, sin nada, sin palabras, sin nada, ni veces. O sea, la mamá con la hija, cómo andaban ahí. No, mira. Es lo más divertido. Todo igual, loco, igual, igual. Los mismos gestos, las mismas caras, la misma forma de que... No, no. No te puedo creer, güey. Hasta el mismo físico. Uuuu. No, pero espectacular, hombre. Y el problema que... Oye, y la mamá se chifla al ex pololo de la hija sin ácoba, ni... Carepalo. Ah. Y el problema que ahora... Ay, igual a mí me gustó más la cabra, sí, güey. Ja, 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 ja. ¿Cachai? Cosa. Pero ahora no me puedo tirar a la cabra de nuevo. No, ya está ahí. Ah, ya está ahí. No, y la... Y la... La señora me manda llamando, que cómo está, que cuando vamos a salir... Y la... Y yo dándole... Ah, cambio, ¿no? La de veinte, no. Cambio, ¿no? La de cuarenta por dos de veinte, dijo el otro. ¡Claro! 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 No, pero ahí la que te... Aquí la que te eligió fue la señora, ¿ah? La loca te hizo la propuesta, vos picaste, así que, papá... No, apáte a pelar. Sí, apáte a pelar saltando, así que te vamos a ponerte un tema. Esto es propuesta. Esto es también te van a volar. Hay que encontrar con lo de